¿Quién la gana es quien la goza? La caribeña ¿Quién la gana es quien la goza? La caribeña La caribeña Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes A Supergiros llega la ñapa Gánate 50% más en tu premio De chance de 3 cifras, solo es acercarte A nuestro punto de supergiros más cercano O a tu vendedor de confianza en la región caribe Y disfruta de la ñapa 50% más Aplican términos Y condiciones autorizadas de suerte Bienvenidos al sorteo número 4601 De la caribeña Sorteo autorizado por Edu Suerte En el departamento del Atlántico Conozcamos a los delegados encargados De supervisar este sorteo Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte En el departamento del Atlántico Y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes Recordemos al número ganador Del sorteo anterior El 99-33 Así comienzan a jugar las balotas Que han sido previamente pesadas Y certificadas por delegados de este sorteo En la primera balota Tenemos el número 1 En la segunda balota Tenemos el número 8 En la tercera balota Tenemos el número 3 Y en la cuarta y última balota Para conocer el número ganador De este sorteo Tenemos el número 9 18-39 Es el número ganador Del sorteo de hoy 2 de marzo del año 2022 Muchísimas felicidades A todas las personas Que acaban de ganar Con este número Y saludamos A todas aquellas Que nos siguen Desde Galapa En el departamento del Atlántico Les invitamos A seguir conectados Con Supergiros Por supuesto No se pierdan Nuestro próximo sorteo Hoy A las 10 y 30 De la noche La caribeña Quien la gana Quien la goza Feliz tarde ¡Gracias!